Vamos a trabajar los títulos y lo vamos a hacer de forma manual. Entonces vamos a generar primero una mancha de color rectangular y para eso me voy a venir por aquí, despliego y le voy a decir que quiero poner un mate donde estás que no te veo, aquí, color mate. Este color mate me dice que lo puedo hacer al tamaño que yo quiera, por ejemplo voy a decir que de ancho se quede tal cual y de alto, por ejemplo, que sean 150. Le digo aceptar, lo voy a poner de color negro y le voy a decir fondo-títulos. Le digo aceptar y este fondo-títulos me lo voy a traer, por ejemplo, ahí. De la forma que me encuentro con esto. Hago doble clic sobre él, lo puedo bajar y si lo quiero redimensionar, me doy cuenta de que tengo aquí los controles de efectos que ya vimos durante la primera práctica. Si yo despliego la escala, veis que tenemos aquí escala uniforme, la voy a desactivar y entonces le puedo modificar la altura sin que se modifique la anchura. Lo voy a dejar, por ejemplo, tal que ahí. Una vez que ya tengo las dimensiones de lo que va a ser este cintillo que va a contener mis títulos, voy a animarlo. Para animarlo, voy a trabajar un efecto que es el efecto barrido. Y el efecto barrido lo encuentro aquí, dentro de efectos de vídeo, transición, barrido. Si yo tengo problemas para eso, simplemente me vengo aquí a efectos. Ya sabéis que los efectos me pueden aparecer o bien dentro de edición, justo ahí, veis. O bien activo la opción de efectos, se me despliega este panel y aquí en el buscador pongo barrido. Y voy a trabajar, como os decía, el barrido lineal. Me lo traigo ahí. Y automáticamente, de momento no veo cambios, pero me di cuenta de que aquí tengo un efecto barrido que lo que va a hacer es justo lo que estáis viendo aquí. ¿Veis? Recorta ese rectángulo. Entonces, por ejemplo, para empezar, voy a ponerle un fotograma clave ahí. Lo voy a avanzar y le voy a decir que avance hasta el 100. Como me está haciendo el efecto al contrario, voy a conmutar el fotograma. Este me lo traigo al frente. Este me lo dejo aquí. ¿Lo veis? Y por último, lo que le voy a decir es que el ángulo sea menos 90. Al yo decirle que el ángulo sea menos 90, ¿veis? Ya me va a hacer el cambio, como yo quería, de izquierda a derecha. Además, le podemos poner un poquito de calado. Y el calado, fijaos, que lo que va a hacer es desenfocar un poquito los bordes de ese barrido. Entonces, tendríamos esto por un lado. Pero además, yo lo que quiero es que una vez que se haya desplegado, aquí haya una pequeña animación. Y esa animación yo la voy a hacer con otro efecto, que es la sombra paralela. Voy a poner sombra. Y tengo aquí la sombra paralela. Se la voy a añadir. Y una vez que está añadida, fijaos como tengo. Color de la sombra, que lo voy a poner en color blanco. No tendría mucho sentido que la sombra fuese de color negro y el cintillo también de color negro. Además, tengo aquí la dirección, ¿veis? Y además tengo la distancia. Voy a darle a distancia. ¿Veis como la distancia, al modificarla, aquí se me va un poquito? ¿Lo veis? Se me va por aquí. Pues, que eso es un problema de la dirección. Entonces, lo voy a ajustar, por ejemplo. Ahí. Ahora ya, tengo cierto margen para que esto, ¿veis? Se despliegue y luego se vuelva a contraer. Entonces, de momento, lo tengo aquí. Voy a coger y directamente desde la parte de distancia, voy a marcarle. Voy a avanzar ligeramente. Lo despliego, ¿veis? Lo vuelvo a avanzar un poquito. Y lo contraigo. Al contraerlo, me voy a encontrar con esta animación. ¿Veis? Ya tenemos. Que se despliega el título. Llega hasta el final y luego. ¿Veis? Tengo ese efecto. Le doy a la espaciadora. Ahí estaría. ¿Que quiero que vayan más cerquita? Pues, acerco más los fotogramas. Y al acercar más los fotogramas, la velocidad será mayor. Y además, fijaos. Voy a seleccionarlos todos. Botón derecho del ratón. Y le voy a decir curva automática. Bueno, mejor que curva automática. Vamos a decirle suavizar entrada. Y fijaos. Ahí lo tendríamos. Ya solamente lo que me quedaría por hacer es añadir el texto. Cojo la herramienta de texto. Escribo aquí. Y pongo, por ejemplo, Code Brian. Fue elegido en el número 13 del DRAF. Selecciono todo el texto. De momento dentro. Hago Control A. Y además, vamos a ver, desde Edición. No. Vamos otra vez aquí a Efectos. Gráficos esenciales. Este no me vale. A ver. Marcadores. A ver, no tengo los efectos del texto. Bueno, pues aquí en Controles de efectos. Este texto Kobe lo tengo aquí. Directamente. Le voy a reducir el tamaño. ¿Veis? Ahí. Y voy a coger el puntero negro. Le voy a reducir la altura. Me lo traigo aquí. Y observad. Yo quiero que cuando aparezca aquí. ¿Lo veis ahí? Pues ahora ya a partir de ahí que el texto se vea. Y por aquí lo recorto. Entonces. Tendré esto. De esta forma. ¿Veis? Ya tenemos un texto que hemos personalizado. Y que además está animado. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Por lo tanto. Si os fijáis. En unos pocos minutos. Hemos podido hacer un texto. Con un fondo personalizado. Y que nos da bastante juego. Para seguir dando información. Acerca de nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!